Este hotel de estilo colonial se encuentra a 1,5 kilómetros del centro de Guanajuato y cuenta con piscina al aire libre rodeada de jardines. Ofrece conexión wifi gratuita en el vestíbulo, así como habitaciones amplias con televisión portable y caja fuerte. El hotel Abadía Plaza proporciona aparcamiento privado gratuito. La famosa mina de la Valenciana se halla a 5 minutos en coche, mientras que el encantador centro colonial de la ciudad está 20 minutos a pie. El personal de la recepción 24 horas facilitará a los huéspedes información sobre la ciudad de Guanajuato, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se ofrece servicio de alquiler de coches y de traslado al aeropuerto por un suplemento. Las habitaciones del hotel Abadía Plaza están decoradas en estilo mexicano moderno y tienen suelo de moqueta, ventilador y baño privado con artículos de aseo. El restaurante Carruaje sirve cocina típica mexicana y alberga una bonita terraza con vistas a la piscina. Además, el restaurante El Trompo prepara tacos tradicionales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com